¿Y qué? ¿De cómo al final la cagaste? Deberías agradecerme por sacarte del mundo que destruiste. ¡No, él por ahí no se despache, hijo de puta! ¿Ya le bajas de huevos o qué? Descansa en pedazos, Trucks. No quiero pelear contigo, Guayabón. No me importa qué hayas hecho. Solo quiero tu ayuda. A la verga con eso. ¡Puta! Esto va a doler. ¡Tú ganas! ¡Al carajo! Vamos a darle al fandom lo que vino a ver. Te voy a romper el culo. Saquen su lubricante, frikis. Esto se pondrá bueno. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiero ver si te crees en la puta cabeza! ¡No, no, no! ¡No me maten! ¡Lo arreglo! ¡Lo arreglo! ¿Qué cosa? Lo que sé que hayas hecho. Lo que te hayas hecho encabronar. Esos... ¡Esos putos de la ABT! ¡Los oíste! Tienen el poder para acabar con mi universo, pero también lo tienen para cambiar el tuyo. Podemos volver y arreglar tu mundo. Juntos. Lo prometo. Ellos lo arreglarán. ¡Ey! ¡Si nos peleamos, perdemos!